Bueno, llegamos a la última parte de este curso en madera y antes de pasar a la otra diapos vamos a sumar todos los valores que tenemos referente a todos esos siete estallos para la construcción de este prototipo entonces voy a pasar inmediatamente a Excel y vamos a pegar los valores y vamos a ver cuánto nos sale este prototipo acá estamos en Excel, yo ya formateé esta hoja que se llama costo total entonces está madera, erraje, adhesivo, recubrimiento, otros materiales, carga de trabajo dice entonces tenemos que acá colocar el valor, entonces voy a empezar por madera eso lo copiamos y acá no es que yo lo pegue, hay que ocupar pegado especial, formato de números y valores entonces ahí ya lo arroja el primer valor entonces hago lo mismo con la otra hoja bueno, acá están los valores, este número que está abajo obviamente se expresa en moneda esto lo vamos a, lo podríamos ordenar bueno, este es el precio final de nuestro, de nuestra construcción del prototipo entonces ahora, ahora que tenemos esto listo obviamente lo voy a pegar en mi presentación para terminar este curso y sacar algunas conclusiones finales bueno, acá estamos en la presentación tenemos el valor de 50.558 pesos con IVA eso nos sale un valor aproximado tiene que haber un delta de variación obviamente de nuestro prototipo como conclusión final vale mucho por decirlo como una forma que la estandarización de parte y pieza sirve mucho ya que lo podemos ahorrar muchos procesos o sea, cuando se diseña madera hay que ver la, qué escuadrilla voy a ocupar en el mercado el valor o se va a ver bien los materiales que vamos a ocupar bueno nada más que decir quiero agradecer por su compañía esta información bueno, está en YouTube para que la puedan ver ¿no es cierto? y si tienen alguna consulta me la pueden hacer gracias y los vemos en una próxima gracias 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 gracias